Chacha, 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 let's go, let's go Chacha, 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 let's go, let's go, let's go, let's go Let's back, nena vamonos pa mi cuarto a ver cual el efecto de esto nena Let's back, que aquí tengo un instrumento de cana pa rellenarte por dentro mama Let's back, nena vámonos pa' mi cuarto a ver cuál es el efecto de esto nena Let's back, que aquí tengo un instrumento de carne pa' rellenarte por dentro Mama, esta noche hay flama, de aquí pa' mi cama Te doy tanta calentura que estás aliendo en llama Date una vuelta pa' contemplar tu figura Ver esas llanuras que sobresalen de tu escultura mama Si chico como perreas tú debes ser una fiera con respeto Pero es que en verdad estás muy dura Estoy en posición de parto y yo en la de un asalto Lo que falta es el meneíto de mi fire psycho Quisiera verte en cuatro patas como matancelo Pa' así brincante encima duro y high Oye, me chula, circula que esto es hasta el amanecer Yo topaste con un negro que en esto tiene poder Dale, gira, 180 a ver lo que se puede hacer Dale, turn around, turn around Oye, me chula, circula que esto es hasta el amanecer Yo topaste con un negro que en esto tiene poder Dale, gira, 180 a ver lo que se puede hacer Dale, turn around, turn around Yeah, let's back, nena vámonos pa' mi cuarto A ver cuál es el efecto de esto nena Let's back, que aquí tengo un instrumento de carne pa' rellenarte por dentro Mama, let's back Chica, quiere que te toque ahora, quiere que te aprecie ahora Chica, quiere que te pase la manita mami por la cola Bebe este ron con cola, quiere volar a la chua Dale, sacude esa cintura mami a mi por ahora De aquí no vas a salirla Come on, que me estás jalando, bye, tu sexo, baby Yo topaste con un negro que en esto tiene poder Dale, gira, 180 a ver lo que se puede hacer Dale, turn around, turn around Come on, let's take the booty And take it to the flow To the flow To the flow Come on, let's take the booty And take it to the flow Let's back, nena, vámonos pa' mi cuarto A ver cuál es el efecto de esto nena Let's back, que aquí tengo un instrumento de carne pa' rellenarte por dentro Mamá, let's back, nena, vámonos pa' mi cuarto A ver cuál es el efecto de esto nena Let's back, que aquí tengo un instrumento de carne pa' rellenarte por dentro Mamá Come on, let's take the booty And take it to the flow To the flow Moreno y Luzunari Soltaron el caballo, papi Vamos a ver cómo te tienen a este nivel Si no ponen conmigo Ya tú sabes que se quiten Callejón Pero con sabiduría Tú sabes Mafia El Capote Papá Ya tú sabes O sea Un minuto El Capote